¿Qué es la cultura de los bolivianos? ¿Qué significó un récord en la historia democrática de Bolivia? La posible agenda del líder boliviano incluye una visita al Panteón Nacional para rendirle homenaje al libertador Simón Bolívar y el encuentro con el presidente Chávez y todo su gabinete ministerial. La gira del nuevo mandatario boliviano incluye la visita a Francia, España, Bélgica, Sudáfrica y Brasil. Los últimos días de diciembre Morales estuvo en Cuba, donde se reunió con el primer mandatario cubano Fidel Castro Ruz. En La Habana Evo Morales ratificó su amistad con el gobierno y el pueblo cubano. Considero personalmente que este encuentro es encuentro de dos generaciones, de dos generaciones de la lucha por la dignidad. Considero que este encuentro es el encuentro de dos revoluciones, dos revoluciones por la vida y por la humanidad. El presidente electo de la Nación del Actiplano llegará a Caracas acompañado de dos de sus más cercanos colaboradores.